Para el primer semestre del año 2020, la Universidad de Antioquia C. de Sonson abrirá la licenciatura en Educación Física. Una vez conocidos los resultados del examen de admisión de la Universidad de Antioquia, se pudo evidenciar que de los programas presenciales ofrecidos en la C. de Sonson, solo se dará inicio a uno de ellos. Los resultados que se obtuvieron en los exámenes de admisión pasados, tenemos que se va a abrir la licenciatura en Educación Física y estamos haciendo una invitación a que las personas que se presentaron el examen de admisión revisen los resultados, porque 11 de ellos tienen la opción de hacer el programa de nivel 0 que les va a permitir matricularse a la universidad. La universidad es una opción complementaria para que ellos puedan inscribirse a la licenciatura en Educación Física que es el programa que vamos a abrir para el próximo semestre, teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron en el examen de admisión. Cabe anotar que hasta la licenciatura lograron pasar de forma directa 12 estudiantes. A los programas virtuales pasaron 5 estudiantes y también tenemos 12 estudiantes para hacer el nivel 0 y complementar el tema de los virtuales, para un total de 7 estudiantes que podrían matricularse en las ingenierías virtuales de la universidad. A nivel 0, que ofrece la Universidad de Antioquia a este grupo de estudiantes, dará inicio el próximo viernes 25 de octubre.